bueno qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo a esta nueva edición le vamos a poner empeño fíjense que hoy me alumbró el foco estamos en un lugar que se llama Berkeley donde viven los millonarios una parte de lo que es de California que de hecho aquí nos queda como a media hora de donde vivimos ahorita les voy a apreciar así como al estilo allá en el salvador santa elena santa tecla san mateo lugares bonitos claro porque aquí en la usa ahorita vamos a ver imágenes de casas tan bonitas la realidad de lo bonito de lo caro de la highlight comencemos ahorita me he venido al revés ya pasé por todo esto pero como no conozco yo voy a llegar al punto y me voy a regresar miren esta chulada de casas lo que les comentaba que hemos comenzado de lo que es del plancito decimos lo salvadoreño hemos comenzado de lo plano ahorita vamos para arriba así es como en cerro en esos acabados de pintura esos cortes esos colores esas ventanas esas puertas que realmente bien de película aquí esto lo que les comento y lo que están viendo ustedes es algo increíble miren ahí andan paseando sus perritos hoy la gente descansando con que miedo aquí que uno va a andar caminando y que me van a robar porque tantas cosas vea que pasan igual hoy este mundo está cambiando demasiado y felicito y aplaudo a mi país por lo que es vea y lo que se está comenzando lo que es en seguridad que se están viendo mejorías pero miren vamos a seguir aquí mostrando yo solo me voy a ir metiendo aquí no conozco ya de último pues voy a poner mi waist y lo que me va a llevar a mi casita ahorita donde apunte y quiero que aprecien esta chulada y hermosas casas miren estos precios de estas casas acá aunque no lo crea desde un millón dos millones tres millones cuatro millones y entre más arriba es son más caras o las que son de cerros igual pues el detallado el acabado para los que saben vean a los que les gusta el lujo igual que los pasajes allá cuando van llegando por el estadio Cucatlán aquí vamos subiendo como al estilo el boquerón vamos ya empinados subiendo subiendo y subiendo voy a ver si tengo la oportunidad más adelantito de parquearme y poder apreciar más de alguna casa que vayan viendo bien a fondo las casitas recuerde que voy manejando sé que quisiera tener un dron y tampoco puedo ir por casa por casa mostrando verdad porque no tengo los derechos ni permisos y aquí Estados Unidos es otro rollo miren la casa de Heidi que es chulada esa miren el roof siempre decía que era el roof y es el techo de las casas este acabado del roof el techo de las casas roofing miren el castillo que bonito se ve y me va marcando a qué velocidad voy miren miren el ¡Gracias! 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 Miren que chulada de Tesla y se vende miren aquí es normal ver los Tesla pero en nuestro país creo que son unos cuantos que ya entraron he visto varios videos y por allá andan circulando más de algunos los nuevos Tesla electrónicos miren que bonita esta casa me ha llamado la atención ¡Oh! ya no la pude agarrar bien miren aquí las casas para obtener la electricidad paneles solares uno de por justo Estados Unidos es un país de primer mundo miren que bonito aquí como se pueden apreciar los árboles y ver eso de a que las adorna las casas cuando jugaba también ese Netflix Pimos guante y ver como se miraba en las calles recuerdo que el Net for Speed algo virtual pero un juego virtual que así se miran igual los árboles los pinos miren estos leones que chulada miren de todos los estilos todos los colores al gusto de cada quien como quiera vivir y lo que vale los billuyos hay un guagua chulada de casa gente en serio quiero que comenten donde ustedes radican las casas son parecidas son iguales claro que están en diferentes estados acá de lo que valga redundancia estados unidos donde viven los ricos es lo mismo las casas las calles y que otra cosa también verdad que lo que me llega de acá que en el freeway pues solo ahí vas a ver los buses acá jamás vas a ver buses por eso hay un gran orden acá solo vas a ver lo que son los carros y los que andan ahí haciendo entregas a domicilio y no vas a ver nada de lo que son buses otro nivel pues miren yo ahorita solo vengo manejando me voy metiendo mira aquí como que estamos en un zoológico no se para donde voy bajémonos pues y apreciemos me miento porque me ha llamado la atención aquí esto vamos a ver venga conmigo ¿saben por qué me gustó? porque esto ver esas piedras ver esas plantas ese árbol así como cuando iba allá al pueblo cuando iba allá a Comacarán o varios pueblos que visité como lo fue quiero ver San Vicente Cojutepeque esto miren el acabado de esa madera de estas casas siempre que veo ese estilo así como que fuera de Haiti digo yo las de Candy bien de película pero ahí viene el carro así que vámonos apurémonos porque ahí viene el carro ah no 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 dobló para allá así que aquí estamos improvisando y miren ese cerco como que fuera el estilo de un zoológico verdad pero vamos a seguir para abajo y aquí tuve el atrevimiento de poderme bajar oh chica esta motillo es la mía que dejé ya en El Salvador fíjense que rato la voy a vender yo tengo una UM los que saben de las UM así parecidas a esas escuras la dejé pintada de hecho así que saludos para Raibin de La Fibra La Bendición también que él me la pintó antes de venirme para la USA miren acá miren acá están cortando un árbol saludo compas en el jale con todo me llega saludos pegale a la camioneta miren por estarlo saludando ya le iba a pegar a la camioneta y a mi iba a salir caro el tiro pero que bonito pues miren que este vídeo yo dije voy a mostrar las casas pero que más pues las cosas espontáneas que van saliendo ahorita miren y esto verdad que bonito pues la convivencia miren ellos trabajando hoy un domingo pero son billuyos extra todo o sea no es cuestión de decir uy a pobre verdad que hey aquí a lo que se viene la yusa a trabajar a hacer billuyos miren que chulada de casa esa miren que bonito aquí hay que tener mucha precaución porque aquí en la calle pues dejan muchos carros parqueados hay que andar a hua al cristo miren ese siempre me pongo a pasar que alguien que ande bien ebrio y se pasa llevando los carros miren aquí por ejemplo aquí ve miren usted también tiene que tener precaución porque ya le cayó el teléfono y igual saludos a la mamá de Yesenia que aquí pues ella anda aquí conmigo en este tour y tuve la dicha de saludarla doña Evelyn usted fue la primera que vio este tour porque ya en videollamada ella vio más o menos acá acá donde vamos ahorita no porque me he venido a perder pero saludos niña Evelyn hasta allá Cusca City Cuscatancinco miren esos perritos yo creo que ya los vimos miren estas casitas que bonitas ve el rollo es que se ponen a pensar si se cae un palo de esos mas que estas casas pues pura madera le mole para arriba pues perdámonos ya ando perdido de hecho pero aquí el Waze te saca de donde sea si van apreciando estas bonitas casas no me he puesto el cinturón por eso va sonando van a disculpar para que no vaya a estorbar miren esos Siberian Husky que bonitos ella es bien bonita no los chucho jajaja no entra dice mira y me metí ay muchachito y ese perrito como que fuera un schnauzer este pedacito decía no entrar mira miren las señores de las casas salen a hacer su limpieza a detallar las casitas siempre un domingo a botar la basura y lo más bonito que van a apreciar ahorita que aquí ya se ve la bahía miren voy a parar por aquí no voy a atrever quiero ver vamos a hacer una toma de cerca miren allá se ve lo que es el agüita se ve si no me equivoco también allá por allá el Alcatraz el Golden Gate se ve por allá miren 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 por aquí se ve chulada como adornan estas plantas estos palos como hace ver el panorama vea ese frio rico la USA es otro rollo en serio que te hace apreciar la realidad de lo que vos ves en una película y ahora que la vivimos acá no me impresiona pero qué bonito qué lindo algún día vamos a tener una casita así y se la voy a compartir Beverly en Beverly Lenox calle Lenox bueno pues es así como hemos llegado ya a la finalización de este bonito vlog hoy nos dimos una gran perdida pero ahorita Waze nos va a sacar de este bonito lugar lo que es de Berkeley miren una chulada de casas realmente qué bonito qué bonito esta experiencia más bonita que la pudimos compartir a todos ustedes así que saludos no olvides suscribirse darle a la campanita para que aparezcan más actividades más videos bonitos lo que es acá lo que es en San Francisco California así que nos vemos hasta la próxima jiji hasta ella dice jiji